Selim Yazarán arrestado. Kerim, vamos. Un segundo. El hijo de Resat Yazarán será juzgado por el caso de Fandagol. Vamos, Kerim. Yo tomé una ducha, me sequé el pelo. Incluso hice la cama y tú sigues allí. Sí, ya voy. Kerim, tengo hambre. Está bien, iré a ducharme. Puedes ir tú primero si quieres. No, te voy a esperar. No, te voy a esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nuestro dormilón aún no levanta? Nuestro dormilón se levantó hace un rato. Llegará pronto. Llegará pronto. ¿Y cómo va el matrimonio? Bien, muy bien. Se ven muy diferentes esta vez. ¿Diferentes? Se ven más cercanas. Siempre ha sido así. Tú te ves diferente. No eres la chica que conocí. Te ves con mucha confianza a ti misma. Sí, claro. Tengo más confianza. No sabía lo unido que estaban con Karim. Leía periódicos, vi la televisión. Siempre los nombraban. Y ahí supe todo lo que han vivido. ¿Viniste sabiendo que estábamos aquí? ¿Qué? Pregunté si viniste sabiendo que estábamos aquí. No entiendo lo que quieres preguntarme. No entiendo tu idioma. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo ibas a verlo? No entiendo por qué preguntas eso. Por favor, no es la primera vez que intentas interferir en nuestra relación. Primero envías fotos para que yo me sienta mal. Luego llamas a Karim a medianoche para que fuera a tu hotel. Incluso la mesa con los trabajadores. Te acercaste mucho a él como si intentaras decirme algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú me hablas así? ¿Y ahora dices que conoces nuestra historia, que la leíste en los periódicos? ¿Intentas provocarme? ¿Eso quieres? ¿Quieres que me moleste? ¿Fanagul? Karim, por favor, ven. ¿Fanagul intenta decir algo, pero no lo entiendo? Dice que no entiende lo que dices. Entiende muy bien cuando quiere. ¿Fanagul, qué pasa? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Ves, Karim? Ahora ella entiende. Pero cuando le pregunto si vino sabiendo que estábamos aquí, no entiende nada. ¿Le preguntaste eso? Sí. No me parece que sea una coincidencia. No digas eso, Fatagul. Estábamos hablando y de pronto se enojó tanto, pero no entiendo por qué. Karim, por favor, ¿puedes decirle a esta mujer que habla en un idioma que yo entienda? Perdón, ¿todo está bien? Ah, Nedim, ven. Ven. Son Fatmagul y Karimilkaz. Nedim es mi novio. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto, igualmente. Mike es amigo de Londres. Y Karon, anoche después de que ustedes se fueron, Nedimador a viajar igual que yo. Me encanta este lugar. Venimos siempre con los amigos. Así se pasa mejor. Sí, por supuesto. Mucho. No. 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 Gracias por ver el video.